6 carnívoros vs un vegano secreto Ay Dios, gracias Apuesto 5 suscripciones a que se quien es el vegano boludo Jubilee Reunimos a 7 carnívoros Yo como carne 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 Uno es vegano Si el grupo de Es vegano Cubre quien es el impostor Se repartirán un premio en efectivo Si el impostor sobrevive Ganará todo el premio Uy, pero tienen que comer carne, boludo Es el impostor Jubilee El impostor Carnívoros Hola a todos Hola, ¿cómo están? Primera ronda ¿Qué tipo de música les gusta? Solo por curiosidad ¿Por qué pregunta eso? ¿Qué es la música vegana? Yo tengo una pregunta ¿Qué desayunaron esta mañana? ¿Qué desayunaron esta mañana? Tocino, ¿verdad? Yo cereal Leche de vaca Igual con la música Te puedes dar cuenta, boludo De la música vegana ¿Vaca? No, pero No tomo leche de vaca Es que Sí ¿Por qué no bebes leche de vaca? Porque no me gustan los lácteos Es asqueroso Vegana ¿Comes carne? Sí Ayer literalmente Me comí un burrito de desayuno En el café Beachwood Tengo una pregunta Igual a mí tampoco me gusta la leche ¿Cómo definen ustedes el veganismo? Perderme todo lo bueno No es cierto Estoy confundida con Basado en plantas Y el veganismo ¿Puede haber carnes Que sean de origen vegetal? No estoy segura Eso creo No estoy segura Sí, eso creo El veganismo incluye evitar Todo tipo de productos De origen animal Incluida la ropa Mientras el té basado en plantas Se refiere específicamente a la dieta Ok O sea, tipo No puedes nada Es más como En cuanto a la dieta Creo que es Y el veganismo Es más bien un estilo de vida Sí ¿Cómo les gusta cocinar la carne? Con la pija Una freidora de aire Yo meto todo allí Y dejo que trabaje Me parece sospechoso Porque mi madre es vegana Y cocina el tofu En la freidora de aire Así que Conecté los puntos No puedo cocinar Uh, nunca tuve una freidora de aire ¿Está bueno eso? Mis amigos porque Si son veganos No sé qué darles Votos de los seguidores ¿Quién es? Hmm Este chabón parece muy vegano Pero esta no habló Entonces no sé Este tampoco habló Estos dos no hablaron Entonces no sé Tipo, no me voy a arriesgar ahora Es el impostor Yo creo que lo van a echar Al chabón de De la freidora Porque dijo que tiene amigos veganos Y todas cosas así Usó pocas palabras Hasta su lenguaje corporal Era muy reservado ¿Y qué tiene que ver Con ser vegano? Tener lenguaje corporal Reservado De la concha de tu madre Se relojaba Ella se parece a Rachel Berry Si alguien es vegano Sería Rachel Berry Vos sos vegano Te pareces a Rachel Encantadora Lo es No entiendo ¿Por qué sacaron a Ana? Adiós a todos No sé qué les dio la impresión De que yo era vegana Tal vez ellos Están pensando Hipster Chica blanca Es vegana Porque es muy popular Seguramente están pensando Hipster Chica blanca Vegana ¿Por qué no consumes lácteos? ¿Cuál es la razón? Sé que no te gustan Pero ¿Cuál es tu argumento? Dinos No tengo una razón Solo prefiero la leche de avena En mis cafés con leche Y cosas Pero nunca pruebe leche de avena Boludo No se trata de leche de vaca Pero dinos ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es que Si puedes comprar auténtica leche ¿Cuál es la razón Que te hace elegir una alternativa? Es mala para ti El sabor Yo creo que eso es sospechoso Me di cuenta De que empezó a retroceder Y trataba de defenderse Me encanta la leche de avena Pero no lo iba a decir Por la mala publicidad Y tenías razón Si yo Fuera la impostora No me delataría Clave el chabón Que se llama avena ¿Y así? No lo sé ¿Qué dices? Esta puede ser tu estrategia No, ¿por qué lo haría? Dítelo Solo digo que la gente No necesita los lácteos Incluso si no son veganos Ser veganos es mucho más que eso También me gusta la leche de almendras Y la de avena Creo que Dale, hijo de puta Decí que te gusta la leche Deberíamos usar otro tema No lo sé Yo creo que deberíamos Algo ¿Cómo cocinan el pollo? Bien Yo cocino seis muslos de pollo Por ambos lados Y cocino el arroz en el caldo A fuego lento A fuego lento ¿Seis muslos para ti o...? Tengo que probar tu pollo Con los muslos de pollo ¿El pollo? Es mi favorito Es la pregunta personal ¿Cuántas veces al día van al baño? Al menos dos veces ¿Dos veces? Antes de entrar dejé algo desagradable En el baño de aquí Les estoy diciendo la verdad No me importa ahora Antes de entrar aquí Tapé todo el baño de mierda, bro Yo no cuento ¿De verdad? ¿Quién cuenta? Yo tampoco Al menos dos veces Una vez en la mañana Y otra dos veces Hice esa pregunta Porque los veganos Tienen una dieta más sana Una dieta sana Un sistema digestivo más sano Van más al baño ¿Cuántas veces a la semana Comen carne? Siempre Una vez al día Todo el tiempo No tengo tiempo para cocinar Porque me levanto temprano Todos los días Compro mi almuerzo En Chick-Fick Lane Y Canes Son mis favoritos Me encanta búfalos En una parrillera Y siempre hablo mucho Con los chefs Sobre la carne ¿Alguien trató de ser vegano? Ok, amigo El de pelo largo Es muy sospechoso Porque dijo que No tiene nada que ver Con lo que estaban hablando Tipo, estaban Hablando de De quién come carne Y el chabón tiró Yo trabajo en una parrillera Tipo, ¿qué tiene que ver? Tipo, podés trabajar En una parrillera Y ser vegano Tranquilamente Yo soy mexicano-hawaiano Mi etnia No me permite ser Vegetariano Yo lo intenté Uy ¿Cómo? Puedo estar mintiendo Intenté Pero fracasé Quería ser vegana Duré solo un día Estoy siendo honesta Espera, ¿por qué intentaste ser vegana? ¿Cuándo fue eso? Solo duré un día Fue hace años Era para estar más sana Supongo Pero no funcionó Tiene que ser Hillary Se está saltando el guión No quiere responder a las preguntas No le gustan los lácteos No hay dudas Ella es vegana Mirá, estoy entre Hillary Y Maui 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 Estoy entre Hillary y Maui Porque Maui capaz que está mintiendo con eso Puede estar mintiendo Pero Hillary es como También, sí Es muy blanca De A que tenía que ver Es muy blanca Pero es blanca Igual vegana Mia dijo que intentó ser vegana Por un día Solo por un día Para mí se ve como alguien vegano Ella estaba haciendo las preguntas Pero no respondía a ninguna de ellas Y ella se ve como parece una vegana extravagante Contamos todos los votos Y tenemos un empate El empate es entre Hillary y Mia Tienen 30 segundos para deliberar Y elegir una persona para eliminar ¿Opa? Mia dijo que fue vegana ¿Por qué no lo volvería a intentar? Sí, eso es sospechoso Estoy de acuerdo contigo Pero Hillary no ha respondido bien a las preguntas, amigo Yo también desconfío de Hillary Pero podría ser solo un amante del pollo Como cualquier chica de verdad, boludo ¿Por qué no le miro vos a una y luego a la otra? ¿Quién sería primero? Bien, bien, Mia De acuerdo Y la persona eliminada en esta ronda es Mia No, ah, bueno Lo siento, Mia Fuiste becana La van a echar ahora por pelotuda Si todos están seguros de que ya sacaron al impostor Pueden terminar el juego ahora Pero si la mayoría tiene dudas El juego continuará Por favor, levanten la mano si quieren seguir jugando Es Hillary, es Hillary, es Hillary Amigo, les explico por qué La típica que haces Es como cuando ya sabes Cuando ya sabes de que va a seguir el juego Tipo, ya sabes que va a seguir el juego La chabona ya estaba tipo Haciendo el movimiento de que iba a levantarle el brazo Para que la gente vea Que ella quiere seguir el juego ¿Me entendés? Porque si fuera sospechoso O sea, si sos sospechoso Lo que intentaba hacer Es que no siga el juego Entonces usó la psicología inversa O sea, tipo Bueno, voy a demostrar que quiero seguir jugando Porque yo creo que el impostor sigue acá Intentó levantar el brazo antes Y tipo, lo mostraba Tipo, intentó ver O sea, intentó hacer que se vea El hecho de que quiere seguir jugando ¿Me entendés? Es hilari 100% Estoy segurísimo Ahora, por cada vez que expulsen a alguien Que no sea el impostor Se reducirá el precio total del dinero Bien, bien No haremos eso Tengo una pregunta para Kyle y Maui Cuando pienso en los veganos Suelo asumir que tienen la morfología delgada Entonces ¿Qué hacen para estar en forma? ¿Cómo es su alimentación diaria? Gracias por decirme que estoy en forma Primera y principal Soy una persona poco saludable Sé que la carne te da proteínas Pero tengo un metabolismo rápido Y por eso me como Seis muslos de pollo ¿Y solo comes eso? ¿Muslos de pollo? No siempre pido alitas Y también sandwiches de pollo Lo único que come Me lloro Le gusta el pollo Como nunca a nadie Escuché que le gustara el pollo Meces carne Bueno Cuida tus palabras ¿Quién come solo muslos de pollo Y pollo siempre? Yo La sensación de satisfacción Que te produce El simple hecho de morder un pollo Amigo, amigo, amigo Amigo está teniendo un orgasmo el chabón Siempre Mirenle los ojos Está orgasmeando Pensando en el pollo La sensación de satisfacción Que te produce El simple hecho de morder un pollo Amigo Ama el pollo con toda su vida Este chabón no es ni en pedo amigo Está pensando en el pollo Y le agarra un orgasmo mental boludo Es una locura Este chabón no es ni en pedo el impostor Un jugoso sándwich de pollo El sándwich de pollo de Popeyes, por ejemplo Es una ola de euforia Es muy orgásmico Viste, amigo Le agarra un orgasmo Volvamos a Maui Pareces vegano Defiéndete Oye, él tiene pinta de vegano Me lo dice mucho ¿Cómo tienes tus proteínas? De batidos Del pollo De la carne ¿Dijiste batidos primero que la carne? Oh, jaque mate Vegano Muy lista Es decir, es más barato que la carne Muy lista, te felicito Flemmings Bien Tengo una pregunta interesante Igual puede ser Tipo, alguien que también no le gusta Comer carne todos los días Tiene batidos de proteína Y cosas así Que tiene sentido De que los veganos están en contra de desollar animales vivos Están en contra del uso de piel de animales en general ¿Eso es cuero? Lo son Oh, sí, estoy segura de que lo son Los míos lo son ¿Y los tuyos? No sé Creo que sí Vaya Podemos ver Creo que sí son reales Espera, vamos a ver ¿Es de cuero real o falso? No sé Ni siquiera vi la chaqueta Creo que es falso ¿A qué temperatura cocinas la carne? Ah, yo compro la carne precocida Y el po... Uy, es buena esa, amigo Descartó una onda ¿Por qué no tiró esa al principio? Creo que cualquiera que come carne Solo la cocina Puede ser La mía es precocida Formamos una alianza Cuando acordamos votar por Mia El siguiente paso es votar por Hillary Voté por Kyle Porque dijo que comía seis muslos de pollo Seis muslos todos los días No lo puedo creer Pero vos no lo viste orgasmeando Cuando hablaba del pollo Chau Están perdiendo dinero Sí, sí, sí Adiós Seguramente Por favor, levanten la mano Si quieren seguir jugando Se termina Bien, la mayoría quiere terminar el juego Vamos a terminar el juego Ay, Dios mío Tengo mucho miedo Que el vegano sea este chabón Creía que las chicas fueran Veganas Se tiende a creer que las mujeres Están más interesadas en la salud vegana Y todo eso más que los hombres Y siento que los hombres Quieren sacar a las chicas Vamos Creo que es Kyle O'Mawie Ok Hombre contra mujeres Hombre contra mujeres Siempre pasa lo mismo en esto ¿Vieron? Tipo que Terminan haciendo como equipo Las mujeres o los hombres Para sacar a los que quedan Boludo Es una locura Siempre pasa lo mismo La otra vez pasó lo mismo también Si las luces se ponen verdes Significa que sacaron al impostor Ok, tiene que salir verde Y que sea Hillary Porque si no Te voy a tener que regalar Cinco sub Si las luces se ponen rojas Significa que el impostor Sigue y pierden No, la puta madre Bueno, voy pagándola Lo sabía No puede ser ¿Lo sabías? ¿Tienes muslos en serio? No soy yo Era él Era él No, estaba entre él y Hillary Boludo, la puta madre No soy yo Maui, ¿tú eres el vegano? ¿Eres el impostor? Eres tú ¡Lo sabía! Y no contestó si era cuero o no La revelación Que el vegano dé un paso adelante Y se revele En 3, 2, 1 ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Wow! Revelan mucho Mucho sobre ustedes, amigos Estaba seguro De que tú no lo eras Ahí vi las suscripciones No tenía idea Solo estaba jugando con ustedes Gracias a todos los carnívoros Gracias a Ava y a Pritch ¡Yubilí, amigos! A mi mamá y a Puki Y a Raid ¡Qué locura, boludo! ¡WTF! Nunca sospeché a este chabón